...que cada práctica que haces, la competencia entre ellos es cada vez más grande. Entonces, saca uno y pone otro y a veces da resultado el cambio. Porque acá, ahora todo el mundo está confundido. Viste, la gente quiere cambio, la gente quiere cambio. Quiere cambio en todo, en todo quiere cambio. Pero si vos formas un equipo y haces todos los partidos, los cinco cambios, también quiere decir que vos no estabas tan seguro del equipo. Porque si no, vos tenés que poner el mejor equipo y tratar de que dure lo máximo posible. Y en donde vos ves que hay un cansancio o algún golpeado, lo que sea, realizar el cambio. Pero no hacer los cinco cambios porque da bien con el banco, porque da bien con la hinchada. Uno tiene que, eso, tiene que armar el equipo, tiene que dar un funcionamiento. Correcto. El fútbol funciona cuando hay funcionamiento. Ahora, Carlos, la última de mi parte, y considerando cómo viene la mano para UTC, que todavía no consiguió ni un solo triunfo en el torneo de clausura. ¿Es difícil cortar una racha así? Porque se dice mucho en el fútbol, ¿no? Y la gente que por ahí conoce un poquito más de psicología, que después se agarra hasta cierto temor a ganar, ¿no? O sea, cuando estás cerca de esa situación, hasta se viene una tensión extra que te hace llevar a tener errores que habitualmente un futbolista no tendría. Está bien, me daña, porque vos, me daña padre, te ha dicho lo importante de la psicología. Es cierto. El estado de ánimo es un jugador más. Si vos lo tenés a favor, tenés un jugador de más. Pero aparte, a veces, el estado de ánimo es malo y el otro tiene un jugador menos, ¿está? Entonces, eso tiene el valor ese. La tranquilidad para rematar desde afuera, la tranquilidad para animarte a gambetear, a driblear a un jugador, la tranquilidad para salir jugando, la tranquilidad, que la tranquilidad, la paciencia es todo. Entonces, yo creo que eso es muy importante, que no estemos tan apurados y el partido termina a los 7 minutos, a los 10, a los 20. El partido dura los 90. Tenés que jugar bien todo lo máximo que vos puedas. ¿Y cuánto influye en esa situación también la gente en la tribuna? Porque el hincha también se exaspera. El hincha dice, bueno, no venimos bien, hace mucho que no ganamos. Y también, de su manera, presiona. Y eso tal vez hasta en algún momento termina jugando en contra para el equipo local. Claro, pero casi siempre la gente identifica bien. Muy rara vez la gente se equivoca. Lo que pasa es que hay veces que hay inconformismo porque le hiciste soñar otra cosa o le hiciste pensar otra cosa. Entonces, lo que hay que, por eso te dije de la realidad, nosotros no vamos a salir de terapia intensiva bailando. ¿Me entendés? Nosotros vamos, para colmo, fijate, ahora tenemos a contra la alianza que es el campeón en la cancha de ellos con todos los valores que tiene. Nosotros vamos a salir con los meses, con la semana, con el trabajo del día a día. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer es tener una permanencia. Yo digo que un equipo se termina de formar en dos años. No es que te quiero decir que el técnico tiene que dar dos años y hace las cosas mal. Si hace las cosas mal, no. Pero hay veces que los técnicos hacen las cosas bien. Atento. Y se van. Entonces, viene alguien que piensa distinto y ahí es donde ya está. Tienes que empezar de nuevo. Profe, la última para cerrar esta buena conversación y nos encantaría seguir con el tiempo, pero en televisión el tiempo vale mucho. ¿Es difícil hoy en día ganar jugando bien? No, no, no. Si no juega bien, no va a ganar. O vas a ganar un partido, o vas a ganar dos partidos, o vas a tener una rachita. Pero el que sale campeón es el que mejor jugó. Y no hay duda. ¿Por qué? Porque vos fíjate la diferencia que hay entre los tres, cuatro equipos de arriba y los equipos que... Entonces, esos equipos... Ojo, que para jugar bien, tenés que tener la experiencia, los buenos jugadores, la calidad, la hinchada, la dirigencia. Tiene que ser una sola cosa. Y hay veces que vos te ponés a buscar y te faltan lugares de entrenamiento para los equipos del interior. Nosotros, gracias a Dios, como te dije recién, estamos muy bien. Vamos a salir de esta. Porque hay buen plantel, hay buena dirigencia, hay buenos jugadores, los que colaboran, 10 puntos. Entonces, estamos bien. Listo, profe. Que le vaya muy bien en este gran reto y en este lindo desafío que tiene nuevamente en nuestro país. Y bienvenido nuevamente a la Liga Peruana. Partidas ofrendas al Alianza Lima, sábado por la noche. Abrazo grande. Profe Ramayotti. Bueno, muchas gracias. Te vuelvo a repetir. A todos Cajamarca, a todos Perú.